Hemos encontrado un vortijo de talavera muy bonito, de los llamados redondos, que le falta un pitorio. Vamos a intentarlo. Con un papel hacemos un cucurucho para ponérselo en el pitorio que falta. A este cucurucho lo sujetamos con pegamento. Es un papel acartonado, cartolina. Hacemos un redondel para el ensanchamiento del pitorio. Hacemos con el alicate y con la cartolina un redondel para ponérselo arriba en la forma ancha del pitorio. Hemos dado a todo ello bien de cola. Colocamos la parte ancha. Una vez seca la lijamos. Con esta máquina le quitamos lo gordo y a mano. La terminamos de lijar para darle la forma correspondiente al cartón que hemos pegado. Amasamos masilla de dos componentes, la amasamos, la envolvemos, que la venden las perreterías y con ello cubrimos el cartón una vez seca. También la tenemos que dejar una vez que se seque para que quede perfectamente. Y una vez hecho todo esto, lo único que hemos tenido que hacer es pintarla. Hemos pintado la parte clara con un color blanco manchado un poco con ocre y negro, muy poquito. La parte azulada es un azul añil. A la parte blanca le hemos hecho una imitación al cuarteado que tiene el botijo con un pincel muy fino. Y aquí tenemos el resultado. Este botijo redondo de calavera está muy cotizado y además es antiguo. La parte blanca le hemos hecho con otros tipos de calavera está muy córido. Si te conoces, si te conoces, si te conoces, si te conoces... Unascaras es un poco mas, si te conoces de la creación de la creación de una creación... Gracias.